Esa es la vaina, ese es el problema, la estoy llamando y esta mañana no me coge la llamada, por eso que no lo pueden meterse con mujeres ajenas, la mujer ajena tu la llamo, cuando está el lado amarillo no coge la llamada, pero viene a ver lo puso en voz privada, pero viene a ver lo puso en silencio y no me quiere coger la llamada, pero es, escúseme, pero espere, yo sé que no es conmigo, pero yo estoy esperando aquí un task y veo que usted está enredado ahí, que ella no quiere coger la llamada y quiere coger la llamada, oye yo no lo conozco a usted, ni yo a usted, yo no lo conozco a usted, pero mire esto no se puede hacer, Sergio Vargas nunca se equivoco, ¿Qué dijo Sergio? Si no me quiere coger la llamada, yo no recuerdo el celular claro, pero espere, pero el problema es que la llamo, la llamo y no lo coge, respire cálmese, oiga bien, yo le voy a dar, yo le voy a dar, mejor todavía, le voy a dar la técnica, como usted llamar a esa muchacha y que ella lo coja, como así, cuando una persona no te quiere coger la llamada, llámala privado, llámala privado, si, me gustaría llamarla privado, ay, tu no te has privado, si, llámala ahora, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!